Somos así, somos así, nosotros somos así Somos así, somos así, nosotros somos así Con mi abuelo me crié Con mi abuelo me crié Talando con él en la pinta Donde escadillo insta A mi abuelo escuché Perrito te enseñaré A cubrir de la verdura Y del campo tu fresura Tú nunca te olvidarías Y sé que no cuidarías En un hora de tu ilumina Es un honor a mi cultura Somos así, somos así Nosotros somos así Somos así, somos así Nosotros somos así Al llevar la tradición Al llevar la tradición Del campo y de mi abuelo A Puerto Rico lo sé Lo llevo en el corazón Las aves con su canción Dice mi alma pura Mi pensamiento figura El campo con mucho arraigo Por eso recuerdos traigo En honor a mi cultura En honor a mi cultura Somos así, somos así Nosotros somos así Somos así, somos así Somos así, somos así Nosotros somos así Opa! Música 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 Yo sé ir a la gallera Yo sé ir a la gallera Con gusto juego mi gallo Yo sé montar mi caballo Y dar vueltas por dociera Mi alma se desespera Si no estoy en la gallera Si no estoy en mi llanura Al llegar la noche oscura Tranquilo, voy a dormir Con quien yo quiero ir En honor a mi cultura En honor a mi cultura Somos así, somos así Nosotros somos así Somos así, somos así Nosotros somos así Yo amaré a mí por flor Amaré a mí por flor Mis dos hermanos, mi madre A mi abuelo, a mi padre Que se bucía de este cantor De mi patria un defensor Y bará es mi armadura Y si en esta vida es mi cultura En mi patria moriría Desde el cielo cantaría En honor a mi cultura En honor a mi cultura Somos así, somos así Somos así, somos así Nosotros somos así Somos así, somos así Gracias.